Que onda amigos, que onda amigos, bienvenidos a este hermoso canal de máquinas pinball Máquinas tragamonedas amigos, vamos a apostar 1500 baros en la máquina de 10 pesotes Vamos a ver, vamos a ver como nos va amigos y ya saben apóyame con su like Suscribiéndose en caso de que son nuevos, ya que la neta les conviene porque aquí mínimo subimos 1, 2, hasta 3 videos diarios y la neta te garantizo que te vas a divertir Y bueno amigos vamos a ver con cuantas banderitas nos reciben y a darle con todo Por su pinche mal Nos dio las 4 primeras amigos, ojalá y cayera alguna de las prendidas, ojalá amigos No mames, se regresó a las 12 Bueno ahí nos aliviana con el Alemania ¿no? Eso es lo bueno Ahí está la 10 chiquita A ver que nos reciba con nuestro primer premio chulo Chulo, a la bestia, pensé que se iba al 14 Y vamos por el Alemania Ahí está el 8, a huevo Vamos a buscar esas 9 bonus o esas 14 amigos Ay no mames, pasó por las 9, por las bonus Está como calentando y se... A huevo, buenísima amigos Empezamos con dos banderotas de las chidas amigos Alemania e Inglaterra juntos Mil... 620 barros en un solo juego amigos Vámonos con otro jueguito Yo creo que me quedo hasta los 2.500 amigos y yo la neta me retiro Ya sé que la verdad ahorita el video está corto pero... No mames amigos, pocas veces cae así de rápido Mandamos los primeros saludos Un saludo a Pedro Gómez, Antonio González, Jorge Colín, Jesús Martín, Néstor Jiménez, Jorge Luis Grifaldo y Andrea Mendiola Un saludo a todos ellos amigos Vamos a ver, ay papá, nos prendió un mexico Y que se quedara uno ahí amigos Ese pinche 14 Ahí está la 11 chiquita Ay papá, pensé que la aventabas a la 7 carnal Oh, que asqueroso está ese Ese 16 Está el 7 No mames, ya estaba ahí carnal La 14 La 13 Pasada de lanza Bueno, que se regrese a una de las Mínimo para recuperar crédito La 14 No mames La neta si entra a la 14 una de México amigos Yo la neta si voy a comprarle Vamos a ver, échale chiquita Todavía se puede Ahí está la 10 Linda su madre Nada más porque está a la 9 también presente Y en la Alemania Ese 14 no mames Ese 14 y luego las 9 No manches, estaría chingontísimo Ese 14 No mames No mames, no votó ahí Vamos a ver Vamos a seguirle macizo 14 no vota amigos No quiere votar para allá Para ese premio Esta la 14 No mames No mames Está haciendo el rogar la chiquita Venga Con todo El bonus Quien de su madre Quien de su madre esto Vamos a comprar la séptima amigos No mames Se fue hasta las 6 Ni pedo Vámonos con otro jueguito amigos Dale 7 y 15 amigos Vamos a darle Vamos a darle Venga Vamos a ver con esa de Argentina Y es Alemania Ahí está la 4 chiquita No Hasta 11 no Pa' nada Prefiero la del bonus Ahí está la 10 La 12 Que buena Se cae de buena Papá Dale Se fue a la 2 Vamos a seguir Buscando entre la 2 Y la 3 Tiene que bajar por ahí Si no que caiga la 14 La 9 O es abono Se puede repetir la historia Amigos Ah ya se fue a la 3 Sin mi pedo Vamos a seguir La comprando Una así amigos Uy papá Allí vas para allá Nada más era poquito Ahí está A huevo Se fue a la 8 Amigos Buenísima Sacamos esa de Alemania Junto con un numerito No de que no Papá Y yo me quedo Hasta los 3000 créditos Y ahora sí Y me voy Amigos La neta El día de hoy Fue de mucha Pero mucha Suerte Amigos Y eso es todo Porque así debe de ser Amigos Siempre debe de ser así Vamos a ver Chiquita Joder Su pinche Madre Ahí está Argentina Corea Buenísima Chiquita Ahí está la 10 Son buenas El bonus La 12 También estaba buena Para completarle 14 No me quejo Pero si hubiera caído A la 4 Que será ya Otra bronca Vamos a ver No se fue a la 5 Sin que sumada Vamos a comprarle Una Amigos Si no cae en esta Ya la neta No de pensarla Vamos a ver Sigue Sigue siendo ahí Amigos Ahí está la 12 Mi feo Voy a tener que comprarla Amigos Ahí está Chiquita Está la 4 Ah hueva Buenísima Amigos Todavía cayó Ese pinche Alemania Estuvo con todo Chiquita Ah me quedan Los 3 500 Ya está Más tentador Pero me quedan Los 3 500 Amigos Y nos vamos Luego Luego Ahí si no la voy A pensar Amigos Venga Chiquita Con todo Ahí si nos prendió Unas chulas Ahí está La 11 Amigos Vamos a buscarlo En México No mames Ya se metió Esa pinche A la bestia A ver Pensé que se iba a armar En Turquía A ver Es Turquía O es México Bueno Va a ser Alemania Por lo que veo Vamos a ver No se fue Esta ya Vamos a comprarle Un amigo Por los México Nada más Va a la 10 Vamos a ver Es la 8 Es a bonus Y es a 12 Amigos No Al final Se viene a la 14 Y bueno Amigos Yo la neta Los despido Nos vemos Hasta el siguiente Video Y que suene Amigos Hámonos Porque la neta Te espantan Y ya saben Que su compadito Los deleita Con las ganancias Amigos Antes de retirarse Y bueno Amigos Pura moneda De 10 barotes Pura monedita dorada Y bueno Amigos Yo los despido Nos vemos Hasta el siguiente Video